¡Suscríbete! W-57 Un arma Que tiene buen Tiene buen akuri Si vengan en el video que se ve así como lento Es que estaba probado, estaba viendo el Teatro Mode de Black Ops 2 a ver que tal Y el arma tiene demasiados errores Osea las partidas, hay partidas en las que Bueno yo por ejemplo Que saco Lonestar Y el cuarto que es el avión que pasa Al lado este norte Y no sé qué mierdas por el Por el mapa Y... Pongo a la hora de poner el video Cuando va a mandar el Lonestar cuando estoy disparando Se pega y veo como que le falta partida Osea como que se recortó Por decirlo así Y que tiene varios errores La verdad es que Espero que arreglen eso, yo sé que David Bonderhart Nos escucha via Twitter Y él dice que lo va a arreglar todo Pero la verdad es que Tiene muchos errores El Teatro Mode de Black Ops 2 Eh... Eh... Hablando de este mapita Bueno el mapita me gusta mucho Hay que saber jugar con el respawn Eh... saber... Por decirlo así trollear el respawn Porque si no... Estás mamando, si no sabes jugar con el respawn de este mapa Eh... Que la verdad este avión No es una completa Como mola ese avión Y el Hearthstone Missile también Lo único que no me gusta del Hearthstone Missile Es que no es un Colpreator Si... si... si lo mandas de un solo missile no es tan poderoso Tienes que abrirlo si quieres hacer un Multikill Y... Pero igual todo está perfecto en este juego Eh... Dichoso que ellos que tienen conexión De la NASA Pero yo la verdad apenas puedo jugar Con la conexión que tengo Entonces... Eh... Como no hay Lerco Precision en este juego Entonces... Necesito que me pongan Lerco Precision Para poder jugar excelente Eh... Como sacar partidas como la de Modern Warfare 3 Si a lo... A lo... Espectacular Pero... Este juego no pudo sacar partidas tan perfectas Entonces... Eh... Que sería ya... No tanto la conexión Sino que sería que hicieran el... 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 Ahí tenía doble pero se me metieron Prefirí matar a esos dos Y como decía... Este... Prefiero que... Para tener que buena conexión Prefiero mejor que arreglen El Lerco Precision Eh... Tampoco que le afecte a la gente Que tiene buena conexión Pero por lo menos que no hagan Igualado como en Warfare 3 Y... Este... Y no... Y lo he visto en Gamebooks Y también es la misma cosa No hay Lerco Precision Eh... Pero bueno... No es nada más de quejarse Vía Twitter con Baby Bonifat Y él lo arregla Pero... Escuche muchos rumores Que él no va a poner eso Porque... Prácticamente él hizo un juego Para no solo los gringos Como siempre Nos humillan a nosotros Los latinos Entonces... Espero que tal vez por lo menos Abrirle un poquito lo que es Este... Eh... Lo de las parties Que cuando estoy en party Estoy con todos los amigos Este... Se me sale Digamos cuando van a echar para atrás Para evitar a los amigos Va... Se me sale Y... Entonces tengo que... Volverles a darle joy Y... Espero que arregle eso Ya él ha arreglado varias cosillas Ya que me lleva Antes no comenzaban las partidas Entonces estaban 2... Eh... 6 de 6 y... No comenzaba Eh... O estaban 5 de 6 Y... Tenía que esperar a otro jugador Y nunca buscaba al otro jugador Y se quedaba pegado Y ya lo arreglado por dicho Eso quiere decir Que nos está poniendo atención Ahora... Espero que... Rebele el 3rd mode Para... Ah... Y otra cosa Cuando quiero subirlo a youtube Veo aquí... Veo aquí... Se me frisea Ya no se me frisea tanto Como antes Es que antes Me ponía a ver emblemas O cosas así Y se me friseaba Eso fue lo que hicieron Con la actualización también 1.03 Eh... Pero... La verdad es que... Me encanta... Lo que me encanta De este juego Son los colores Y el sonido El sonido me dejó como loco Jugar este juego Con un equipo Sonido de esos Paralantes Torres Flipas Te vuelves loco Porque... O... Jugar con unos... Con un headset de estos De los grandes De los... De los... De los... De los... De los... De los... De los caros Te vuelves loco Escucha los pasos Me imagino y todo Pero... Como unos pobres Entonces... Espero que... Que arreglen esas cosillas Otra cosa también Eh... Jugando... Eh... Sticking Stones Está... No es que no está malo Está muy bueno Pero vamos... A la hora de meterle el cuchillo a la gente Haces a metértelo Y no... No se muere Como no hay comandazos En este juego Como no hay falsedades Con el cuchillo Que eso está... Perfecto Que yo se muergo fuerte Te encontrarás a alguien Por delante Y... Uff... Era ese cuchillazo Todo falso Entonces que he dicho Que arreglaron eso Lo prefiero así También... Por parte de uno Y pues también se le falla Porque tienes uno atrás Y le sacas el cuchillo Y se mueve Y le sacas el cuchillo Y tengo uno... Tengo un troll Donde... Está campeando Y como estoy diciendo En este juego Este... Me le voy así por detrás Y saco el... El... Bad knife Y el cuchillo Hacía ese cuchillo Que lo vieron Y no... No se murió Le hice así Y se me volvió El hijo de puta Y me mató No saben la cola La que me dio Pero bueno... Todos los... Todos los juegos Uno se lleva a cola Y... Bueno... Camperos Están muy regados En todos lados En este mapita Estaban muriendo mucho Lo que me gusta Pero... La verdad es que... Lo que dice El mapa De las casitas De la ventana De Yemen Madre mía Que poco de campers Hay en ese mapa No se puede decir Que es injugable Es... Hay campers Por doquier Y... Espero que tal vez Arreglan... También lo que es Esto de... Ay... Ya se me olvidó Es cuando... Al principio Cuando matabas Se muría la gente Pero vi que también Arreglaron eso Yo sé que se escucha estúpido Cuando lo arreglaron Uno les disparaba Y... Que no me morían Parecían mortales Me daba una cólera Que... No sé si era por mi condición Que es malísima Y... Pero yo creo que arreglaron algo La hacía cuando matar Porque ya... Ya estoy mejorando Antes quedaba... Que se yo... 40... 30... Queda sólo 8 o 10 positivo Ya quedó más positivo Entonces quiere decir Que algo lo arreglaron Eh... Ya le agarré un toquecillo El toque al juego Ya me sé un poquito De los respawns No de todos los mapas Porque a veces El respawn de todos los mapas Es jugar Unos tres meses más Eh... Pero... El de G-Hacket Si me lo sé un poquito Como lo ven aquí Es juego con... Con el respawn Prácticamente Eh... El respawn está ahí En C Y... No me los espero aquí En... En esta... Esa cabina es rara Ahí me di una cólera Porque lleva por el otro Y este... El amigo mío estaba bien En el sexo y no lo mata Eh... Bueno, otra cosa Las clases Hacer las clases De Black Ops Está... Bueno... Flipas Es espectacular Hacer una clase En Black Ops 2 Eh... Con el de GO Se puede ponerle Sin compare Prácticamente anda Con Specialis Y... Pero no... Eh... Bueno, no hay Pers Pro Para aquellos que vienen Comprando el juego Lo que hay es, digamos Sus Pers son 2x1 Si escoges uno Trae 2 cosas Eh... Y bien por eso Porque eh... También... También mal porque antes Te ponías a sacar Un Pers Pro Pero bueno... Así que esto fue Black Ops 2 Suscríbete, recuerda, comenta Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!